Y yo sabía que todo el mundo estaba ahí por las razones positivas, para apoyar... Con muchos desafíos, porque el tiempo con el que contamos es muy poco. Darse cuenta de la relevancia que tenemos, eso es importante, porque si... Uno de los eventos más televisados y más vistos por todo el mundo, sin duda alguna, es el Super Bowl. En este evento, durante un pequeño momento, se presenta un increíble espectáculo, justo en el medio tiempo. Para que los espectadores de ahí presentes disfruten al máximo. Estos shows se han caracterizado por tener a las estrellas más grandes del planeta. Pero uno que ha logrado tener muchísima popularidad, fue el que se llevó a cabo en el 2020 con la participación de Shakira y Jennifer López. Como muchos de nosotros podemos recordar, aquel año la cantante de Waka Waka abrió el show entonando. Una variedad de sus más grandes éxitos en algo así como un remix. Acto seguido, entró a escena Jennifer López. Ella por supuesto presentó algunas de sus canciones para después. Unirse al dueto con Shakira y cantar su éxito llamado Let's Get Loud. Dos grandes cantantes compartiendo un mismo escenario. Generaron millones y millones de elogios. Pero a pesar del éxito tan evidente que tuvo este show, ahora resulta que sí hubo algo de drama. Este día Jennifer López nos presentó lo que será su próximo documental en Netflix, llamado Half Time. Este material no solo mostrará parte de la carrera de Jennifer López, sino también el detrás de cámaras del medio tiempo del Super Bowl del 2020. Tremendo detalle que se reveló al darse a conocer este documental. Ya que al parecer la conocida diva del Bronx, o sea Jennifer López, no estaba nada contenta. Cuando la NFL le dijo que tenía que compartir escenario con Shakira. Según lo que se dio a conocer, Jennifer López estaba bastante frustrada y sentida. ¿Por qué ella y Shakira recibirían el mismo tiempo de presentarse que cualquier otro solista? Es decir que una persona. En el Super Bowl si se quiere presentar tiene de 12 a 16 minutos en el escenario. Pero estamos hablando de una sola persona. Y si en ocasiones el protagonista tiene algún invitado, este se une un ratito y después regresa el reflector a esta gran estrella. Jennifer mencionaba que el tiempo de 12 a 16 minutos no era suficiente para presentar sus canciones, más las de Shakira. A final de cuentas Jennifer López llamó a esta idea una muy mala. Tras conocer estos comentarios, muchísimos fanáticos han empezado a recordar que en su momento. Cuando Shakira y JLo anunciaban su show del Super Bowl. Shakira por su parte lo anunciaba con un póster, donde salían las dos cantantes. Pero cuando lo hacía Jennifer López, únicamente salía una foto de ella. Tras esto, muchas personas han empezado a decir que Shakira hubiera podido hacer ese show por sí sola. Ahora muchas personas le piden a la NFL que el próximo show solamente lo haga Shakira. Pues aseguran que a lo largo de los años, Shakira ha tenido éxitos mucho más grandes que Jennifer López. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.